Y esta, para el que siempre la ha cantado. Es el juego. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme en a ti yo. Tu infantil sueño de loco, no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Y esta, para el que siempre la ha cantado. Y esta, para el que siempre la ha cantado. Anónimo. Y esta, para el que siempre la ha cantado. Y esta, para el que siempre la ha cantado. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme en a ti yo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme en a ti yo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarme en a ti yo. Pero alguien debe tirarme en a ti yo. No hay tregua. 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 Abaixada. Y сб Some Deep col No hay tregua. ¡Gracias!